¿Vas a empezar el video así? Sí. ¿Por qué? Porque, Dani, estamos teniendo conflictos de pareja. A ver, no me entiendes, realmente. Realmente sí. A ver, realmente sí, no mientas. A ver, la cuestión es la siguiente. Dani sigue empeñada en que quiere tener una suricata. Y no puede entender que no podemos tener una suricata. Me lo está prohibiendo. Sí, en este video es para dejar asentado que no va a haber suricata. Y la gracia es que me lo está prohibiendo una señora, la cual, veis aquí, que por su aspecto físico, podría tener entre 18 y 24 años. Realmente tiene 24 años, es muy linda. Pero que bajas para abajo. Hola, estoy vestida con un... ¿Qué tenés contra mi buzo de osito? Y bajas más para abajo. Hola. Hola. Esto me lo regaló Milena. Es una fan, me lo regaló y amo. Las amo. Los usa todo el rato, de hecho ya están empezando a hablar rarito. Ey, no huelen raro. Sí huelen raro. No mentira. Sí huelen raro. Pero no. Damelo. No, 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 que suena apestoso. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video. Y bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de videos, o no olvides dejar muchos likes, suscribiros si no estáis tanto a mi canal, como el de mi que está en la descripción. A mí me faltan menos de 15.000. Ah, está recerca. Para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, está recerca. Tenía que hacerlo, perdón, chata. A ver, te llegas a ponerte encima de la cabeza. Encima, no. Ah, antes, cuando yo te conocí, sí podía. No, pero por el shin no puedo. Ya, claro. Porque me tiro el pantalón. Es verdad, sí puede. No, qué loco. Cuando me tiro el pantalón, en cualquier momento se crá y se rompe todo. Y hiperultra flexibilidad. Pero bueno, chicos. Hiperultra flexibilidad. Eso, créeme, que no lo es. ¿Qué es entonces? No sé, chicos, si tienen fotos de su hiperiflexibilidad, si alguno lo tiene, obviamente, va a hacer... Yo no puedo hacer eso. Y muéstrenle abiertos de piernas o cosas así, para que dan ideas. Yo no he visto eso en la vida. Pero bueno, chicos, lo dicho. Antes que nada, suscribiros al canal Chiyan, si no lo estáis. Y hay una cosa muy importante que os quiero decir. Y es que estamos ultimando detalles, prácticamente ultimando. Cuando ultimando, os estamos diciendo que falta poco, o relativamente poco. No lo sabemos muy bien, pero relativamente poco, para que capaz se venga una nueva mascota. Sí. Una nueva bebé. Pero, pero, yo quería una mascota que Evelyn no merezca tener. Porque... No entendemos porque no se puede. Ya lo dijimos varias veces esto. Nadie se le metió en la cabeza que quiere una suricata. Yo quiero adoptar un perro. ¿Qué pasa? En esta casa que estamos no nos permiten tener perros ni gatos. Entonces, yo quería adoptar un perrito a la calle, pero no podemos. Y él quiere una suricata, y tampoco podemos. ¿Por qué no podemos con la suricata? Porque la suricata necesita mucho terreno. O sea, necesita mucho pasto donde correr y donde escarbar, porque le gusta escarbar. Y si no, se ponen nerviosos. Y nosotros estamos en un lugar en el que nuestro patio, no lo voy a mostrar porque está muy groso, pero nuestro patio es así. O sea, no tiene lugar la pobre suricata. ¿Entienden? Entonces no podemos tener una suricata. Además, además hay que decir una cosa. Y es que esta obsesión también con tener una segunda mascota nos viene porque, como ya dijimos, no sé si dijimos en redes o dijimos en video, y es que nos dijeron que el urol se puede poner, no sé si agresivo exactamente. Que necesita compañía. Claro, que necesita compañía animal. Y si bien nosotros somos muy animales, necesita la compañía. ¿Qué pasa? ¿El otro animal? ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Así que estábamos pensando en darle un hermanito a Umi y vamos a darle un hermanito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás embarazada? Creo que sí. Creo que sí. ¿Estás embarazada? No. Ah, y este es el que usé en el de 24 horas embarazada. ¿Es verdad? Sí. Es verdad. Pues este buzo. Pobrecito este buzo, ya pasó por tantas cosas y te echo bolsa. Y chicos, lo que pasa es que para tener lo que viene siendo un hurón, hay que pasar una serie de procesos, por eso está tardando un poquito más, que son decir que queremos tener un hurón, tener las bases para tener un hurón, lo bueno es que la casa está completamente acondicionada, como sabéis, pero tenemos ese miedo interno, yo creo que yo también tengo ese miedo, no sé si tú lo tienes, de no sé cómo va a reaccionar Umi. Sí, yo creo que Umi va a ser la típica hija celosa, porque ahora hay otro que después seguro se lleven bien, pero me parece que al principio para Umi va a ser difícil convivir con otro hurón, porque es como la bebé mimada de la familia, entonces de repente traes otro hurón y es como, ah, miralos, eh, miralos a mis dueños, ahora están abrazando a otro también, ¿qué les pasa? Capaz se vuelve más cariñosa. Puede ser, no lo sé. ¿Sabes lo que te propongo? ¿Qué? Vamos a ver, vídeos, vídeos de bebés hurones, a ver cómo reaccionan. Ah, bueno, ¿y por qué no jugamos con Umi? ¿Quieres jugar con Umi? Sí. ¿Quieres jugar con Umi? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues vamos a jugar con Umi. Hay que buscar a Umi. Hay que buscar, no, chicos, tenemos un re problema. Por cierto, chicos, este es un anuncio, no sé cuándo lo subirá Evelyn, pero lo tenéis que ver cuando lo suba y lo repetiré muchas veces. ¿Cuándo vas a subir el vídeo que grabamos con Umi? Eh, probablemente en unos días. Ah, pues en unos días, estate atentos a Lina Vallejos, ya, que además está a punto de llegar a 900.000 suscriptores, así que suscríbelos si no estáis suscritos a Lina Vallejos, que le falta nada. El objetivo también es llegar a un millón en Lina Vallejos antes del final de año, un millón en todos los canales. Y, chicos, le probó disfraces de mariquita, ¿entienden lo que es un disfraz de mariquita? Y un gorrito, un gorrito y una especie de campera rara. Y quedó muy tierna Y es como el especial de Lina Vallejos para Halloween De hecho yo no tengo especial Yo no tengo especial para Halloween Vas a tener que ponerte a pensar, eh Rápido, 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 rápido Que se te va Pará, porque ponéis la cámara muy alta Yo no entro Chicos, vimos ayer, bueno, acabo de subir un video Hace un par de horas O lo voy a subir, no estoy seguro Y vimos a Germán y a Leney cortando calabazas Y a mí me gustaría hacer eso Pero en este país no venden calabazas Tendríamos que buscar calabazas No venden calabazas Y es como chicos, chicos, es decir Me pareció ser re bueno el video que hicieron Tipo de cortando calabazas Y no venden Y Evelyn me dijo, pero venden calabacines Que son los chiquitos y es como, ¿qué forma hago yo con un calabacín? Y yo No sé, habrá que buscaros ¿Qué forma hago yo con un calabacín? Y encima Umi está desaparecida No la encontramos De hecho, estuvimos ordenando todo esto un poco Yo creo que está jugando por abajo, ¿eh? Porque acá arriba no está ¿Ah, sí? Hay que hacer una incursión para buscarla ¿Cómo? Hay que hacer una excursión para buscarla Sí ¿Vas a venir conmigo? Sí ¿Ah, sí? Me estás persiguiendo Sí, te la vas a dar contra la pared Me estás empezando a dar miedo Se la dio contra la pared Qué linda eres Vas a venir Chicos, no hay que hacer mucho para encontrarla Porque está ahí ¿Qué es esto? Humano A ver si le gusta mi pato No, 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 no Ahí va Hola Conoce a tu amigo el pato Creo que no le gustó su amigo el pato Estaba ahí O sea, al final estaba acá A Umi no le gusta el señor pato Se ve que estaba escondida en algún lugar por acá O metida dentro de su pulpo Pero miren el desastre que es su habitación El desastre que ha hecho Porque se la habíamos vuelto a ordenar Y es como Umi Y volvió a tirar esto ¿Qué hiciste? Papá, no me gusta este desastre Umi, la has hecho tú, querida ¿Dónde está su juguetito? ¿Qué juguetito? Hay un juguetito ¿Cuál de todos? Que tiene la pelotita que hace redito O si no, el blanco que tiene El blanco está adentro Ah, sí Chicos, hay que decir que Umi tiene como Esto es como la super mega cueva de Umi Hablando de cueva Me recuerda a la perecueva de August Pero Aquí tiene como su super cueva Se esconde siempre en los armarios Y no entendemos Porque siempre se está escondido en el armario Ahí está Hola, Umi Ahí está ¿Dónde estás, Umi? Escondido en el armario A ver A ver A ver A ver si sube Ya está No, man Ah Le gusta ¿Verdad que se despertó hace un ratito? Pues está como lenta, ¿viste? ¿Cómo está? Como lenta Ahí está Papá, déjame Ah Me encanta cuando juega así A mí también me gusta que sea Que quede vueltas Sobre su propio eje Sí Es como lo mejor que he visto en el mundo Literal, chicos Es como lo mejor Sí, me encanta porque es tan larga Que se enrieda con su propio cuerpo Que se enrieda Sí, se enreda con su propio cuerpo No, qué linda que es Es como la mamá Me deja jugar con ella Sí Ah, sí Muchas gracias Toma la cámara Umi Umi, deja Mírame Quiero jugar con ella ¿Qué pasó? Se escondió en el armario No quiere jugar con vos Tenemos por cierto También no sé por qué Aquí una corbata de Harry Potter Sí, me la regalaron No sabes hacer nudos de corbata, amor No sabes hacerlo, chicos No Es de Hogwarts Es de Gryffindor, perdón Sí ¿Vieron? Y Umi, de última vez Se esconde como Aquí está Mira la chica Ta, 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 ta Mira, cuando haces así Le gusta Ta, 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 ta El objetivo va a ser ¡Mordela mamá! ¡Mordela mamá! ¡Ah! Mamá ¿Qué pasa? Dice Yo quiero ver A ver, cuando juguemos Si tenemos otro hurón Vamos a tener que Yo creo que se van a poner a jugar ellos solos Sí, creo que van a estar jugando entre ellos Y que no van a dar bolilla de estas cosas Mira, si algo así me muerde ¿En serio? Sí, mira Aquí ¿Te mordió? No, no, no llega Me da cosita, pero Es como ¡Umi! Por cierto, hay una cosa Que compramos Que es esta cueva Que no la usa No, es verdad Esa fue la primera casita Que le compramos para que duerma Nunca durmió ahí Claro, es como A ella le gusta dormir en cualquier Es que Duerme dentro de bolsa En el centro de caja También fue nuestro problema Porque es que literal Utiliza toda la casa Es como un perro Perurón Y mirad No, pero los perros generalmente Mira, mira ¿Me has visto? Fíjate Ahora se va a mandar Para abajo Y fijaos como sube Mírenla como trepa ¿Viste como escala? Es lo mejor del mundo, eh Mira Y ahora se va a ir para abajo Es un hurón atrepadora Y ahora va a subir para arriba Eh Lo agarró Ven aquí, ven aquí Sube Va Umi Está costando Es que esta parte es más Me encanta como se engancha con las patas Viste, viste, viste Como trepa Es lo mejor del mundo Ahí está Ven aquí No, papá Yo quiero jugar Ay, qué tierna Ay, se deja Míralo Ay, mi amor Es verdad Qué tierna Me encantan sus patitas Papá, tengo sueño Chicos, Umi tiene Instagram y Twitter Pueden seguirla también Es verdad, es Umi talaurona Y va a llegar desde poco a 100.000 seguidores en Instagram Sí, tiene como 60.000, ¿no? Sí, mira Rasca, le guitarreala Le estoy guitarreando Le gusta Chicos, la verdad es que esto es así Antes se quedaba muy poco quieta Y ahora se re deja acariciar ¡Qué tierna! Papá Tengo sueño, hola mamá Chao mamá Hay otra cosa que hace Y es que cuando nos quedamos medio dormidos en el sofá No sé por qué, quería que estaban llamando Cuando nos quedamos medio dormidos en el sofá Viene a darme besos Sí, a mí me escala Y me usa para llegar a él Sí, y ayer me dijo Ebeni que estaba durmiendo Y que yo hice un Sí, pues se asusta Y que casi la revoleo Es que estábamos tirados en el sillón Y estábamos, ¿cómo explicarlo? Dani estaba tipo sentado así Y yo estaba acostada De costado con la cabeza en la panza de Dani ¿No? Entonces yo estaba acá Y yo soy Dani ahora Así que estoy interpretando a Dani Ah, sí, habla como yo Y yo tenía Y yo tenía la cabeza acá La cabeza acá Aquí Aquí No puedo Tenía la cabeza acá Y de repente Umi pasa por arriba mío Me pasa por arriba de la cabeza Y se le empieza a subir a Dani a la cara A darme besos Porque siempre Literalmente me daba besos Y le daba besos como en la cara Y Dani estaba re dormida Y hizo como Como que se asustó, ¿viste? Y cuando hizo así Yo dije Bueno, Lurón Me levanté Yo no me desperté Porque yo estaba despierta Me levanté como ¿Qué pasó? Y Lurón estaba ahí como Bueno, está bien Si no me quieres me voy Y se fue No, le di besitos Y luego le dije Umi, mete de aquí Que estoy durmiendo Es que chicos Tengo un serio problema Y es así Y es que Umi, no sé por qué A lo largo del día No me suele dar pelota Ninguna Es decir, es como Que pasa de mí Pero de una manera brutal Yo estoy ahí como detrás Umi, Umi Y Umi dice Límpiame las cacas humanos Luego te molestaré A las 12 de la noche Y a las 12 de la noche chicos Soy un chico viejo ya Y estoy medio dormido Y me viene a despertar Me viene a dar besos Y es como todo bien Umi Parece mi perro Sí Mi perro me despertaba A las 3 de la mañana Y es como ¿Qué tengo yo con los animales? Que me despiertan tan tarde No le entiendo No quiere ni que duerma Ah, ¿no? No Tú tampoco quieres que duerma Me despierta Sí, yo quiero que duerma Mentira Él dormía re poco Hasta que empezó a salir conmigo Y como yo soy un oso Cuando empezó a vivir conmigo Chicos, pasé de dormir 4 horas al día A dormir 9 Casi Es culpable Hice, hice Y Este buzo Es todo lo que está bien Comer, dormir, repetir Esa es mi vida, ¿eh? Comer, dormir, repetir Bueno, y trabajar Y comer Y comer y dormir Y mucho comer Pero bueno chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar No sé por qué Tenía ganas de hacer un vlog Un vlog No sé si es rarito Pero a mí me gusta Me gusta, me gusta hacer vlogs Así Y nada chicos Como siempre os digo Si os gustan esta clase de vídeos No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no lo estáis tanto a mi canal Como al de Evelyn Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto No 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 I want that too Ah No No I want that too No Gracias por ver el video.